Somos tus amigos de toda la vida En aquella fiesta te he conocido Cantando, bailando, te he conocido De tus lindos ojos me enamorando Hay guaralinos que me habrán hecho Si tú me quisieras como te quiero Si tú me llamaras como te amo Yo te juraría amor eterno Para amarte toda la vida ¿Sabes Rocotito? Al conocerte mi amor No dejo de pensar en ti Me enamoré locamente de ti Te amo, te amo Hay el amor, el amor ¿Qué cosas tiene el amor? Esta canción para todas las chicas enamoradas ¡Ilusionadas! ¡Así como el mío! ¡Ajá! En aquella fiesta te he conocido Cantando, bailando, te he conocido De tus lindos ojos me enamorado Hay guaralinos que me enamorado Hay guarasino que me abranse yo Si tú me enamorado Si tú me quisieras como te quiero Si tú me quisieras como te quiero Si tú me amaras como te amo Yo te juraría amor eterno Para amarte toda la vida Tú me quieres Yo te adoro Lindo guarasino Yo cantando y tú bailando Vámonos muy lejos Tú me amas Yo te adoro Lindo guarasino Yo cantando y tú bailando Amorcito mío Para mi princesita Más alegre Jelly Rose El Juliaca Con cariño Vámonos, vámonos Con transportes Príncipe De Walter Príncipe El Zorro Baila, baila Sonia García Abo con las vidas Abo con las tristezas Arriba la vida Arriba el amor ¡Vamos! ¡Vamos Jenny Quispe! ¡Ani Quispe! ¡Por Arequipa! ¡Uh! ¡Ay! Y así bailan Mis amigos De la ciudad heroica de Plata ¡Mojegua! Y tu zapateadito Bien zapateadito Con ganas Así, así, así ¡No vas! ¡Estás bailando! ¡Con Jelly! ¡Elizabeth! ¡Y los orquídeos! ¡Del amor! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.